Yo soy el Oscar, yo hago diseño y la verdad para mí, hacer su par en la abolición de telón representa, primero es una responsabilidad muy grande y después, para mí dejar el corazón en este proyecto, vamos a hacer historia con Guadalajara, y pues esperamos que todos nos apoyen, porque la verdad se ocupan muchísimas manos. Los invitamos a que participen con nosotros, porque el telón hace la chica.